Servilex, empresa líder en tecnologías de la información con 27 años de experiencia en el mercado nacional. Brinda un portafolio de soluciones de software agiles para la gestión empresarial. Su producto insignia, Avio ERP, es un software que integra los procesos de negocio con la facturación electrónica y el servicio contable. Todo en uno. En tiempos de aislamiento social, mantente conectado a tu trabajo o a tu escuela con soluciones perfectas, basadas en equipos móviles a precios razonables. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Servilex Perú y arroba Avio Perú. Encuéntranos en Facebook y Instagram como arroba Servilex Perú. Encuéntranos en Facebook y Instagram como arroba Servilex Perú. Encuéntranos en Facebook y Instagram como arroba Servilex Perú. ¿Cómo están, amigas y amigos que nos acompañan todos los sábados a partir de las 4 de la tarde al programa Resurge Escucha? Bienvenidos a cada una de ustedes, damas y caballeros, amigas y amigos, líderes, dirigentes, autoridades que nos están obviamente acompañando a través del sistema virtual. En el lugar donde usted se encuentre al interior del país, pues aquí estamos con la mirada firme a lo alto, de donde viene nuestro socorro, de donde viene la gracia, de donde viene nuestra fortaleza. Es decir, nuestra mirada a Dios, nuestro brazo fraterno para fortalecer la familia, para fortalecer la amistad y obviamente mucha fuerza para sacar adelante nuestro país, para lograr a tener un país sostenible, donde se convierta a un lugar agradable para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras. Esa es la razón de nuestro esfuerzo conjunto a mujeres y hombres, líderes, profesionales, emprendedores que nos acompañan al programa Resurge Escucha a partir de un colectivo que promueve el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Desde luego, hoy empezamos dando la bienvenida a todo el equipo que está con nosotros. Desde luego me estoy refiriendo al equipo que nos acompaña, que nos ayuda a escucharles, a dar alguna información a ustedes con el propósito de ir encontrando soluciones y en algunos casos acompañándoles o listos para acompañarlos en otros, en las gestiones que sean necesarias para el desarrollo de sus emprendimientos, de sus organizaciones, de sus localidades, de sus comunidades, de sus distritos. Resalto al permanente apoyo que recibimos del doctor José Bustín Sazoto, ministro en el servicio diplomático, director de APEC de la Cancillería de la República, al doctor Wilson Cachay Aliaga, quien es presidente de CEFAS, experto en alianzas internacionales, al economista Carlo Mendoza, experto internacional en seguridad digital, quien nos acompaña desde los Estados Unidos, al MBA Luis Arturo Fernández, quien es el secretario para la descentralización y la gobernanza dentro de Resurge Perú. Del mismo modo, al doctor Christopher Peña, quien es socio del estudio Elías, con oficinas en Perú y Chile, experto en sostenibilidad e inversiones ambientales, y el secretario de Resurge Perú en la línea de estrategias y operaciones. Del mismo modo, al arquitecto Amadoc Eguailuz Rivera, quien es experta en el desarrollo de proyectos sostenibles, secretaria de Acción y Bienestar Social dentro del colectivo Resurge Perú, al doctor Henry Chinchayán, quien es gerente de Compim Internacional y a su vez el coordinador de la Secretaría para la reactivación económica del país. Él es de profesión, abogado y contador, y desde luego tiene su empresa. Del mismo modo, al ingeniero Luis Alberto Villavicencio Suaznavar, él es director para el desarrollo agropecuario en el proyecto especial del Alto Mayo en la región San Martín, y obviamente está colaborando con Resurge Perú en la Secretaría de Seguridad Alimentaria como coordinador de dicho espacio. Mencionado esto, debo hacer algunas precisiones mientras vamos incorporando a todos nuestros invitados de esta tarde, la primera hora dedicada a la región de Cajamarca. Y ahora, previo a ello, debo señalar que estamos ciertamente preocupados, estamos tratando de cruzar información, de emitir algunas opiniones en busca de encontrar, obviamente, de contribuir en las salidas inteligentes frente ahora a tres crisis. A la crisis sanitaria, a la crisis financiera, a la crisis económica y a la crisis política. Desde luego, Resurge, a través de este programa de Resurge Escucha, con su lema, del campo a la ciudad, el Perú se reactiva. Ese es nuestro lema, escucharlos, incorporar sus opiniones, difundirlo por todas las redes, por todos los espacios que podemos. Esas buenas opiniones, ese buen trabajo que desarrolla, nuestra preocupación está allí, en identificar lo bueno. Porque lo malo ya no sirve. Lo malo hay que descartarlo. Aquí buscamos siempre encontrar lo bueno, la suma, la multiplicación. Y en ese contexto, claro, no somos ajenos a mirar a todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Le di una mirada a la información y solo en este periodo del 2017 al 2020 estamos enfrentando ocho crisis, en realidad. Todas ellas ya se han sumado en una crisis política. Ocho crisis al interior del país. La primera fue lo del 15 de septiembre, donde empezó una serie de problemas entre la oposición, un llamado así de los denominados fujimoristas contra el oficialismo. Y la verdad es que el Congreso empezó a tener una serie de dificultades. La segunda crisis, desde luego, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue al ponerse al descubierto un conflicto de intereses cuando fuera ministro PPK, ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo en el 2001 al 2006, sobre las consultorías con Módebis. Y la tercera crisis se inició unos días antes de debatirse en el Congreso el pedido de vacancia de PPK. Y en ese sentido, en el 20 de marzo del 2018, recordamos, los fujimoristas revelaron unos videos y audios donde se mostraba que operadores del gobierno, incluyendo un ministro de Estado, negociaban con un congresista de fuerza popular para comprar su voto en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. a cambio de obras para su región. Al día siguiente, recordarán ustedes, PPK envió su carta de renuncia al Congreso. Estamos hablando del día 23 de marzo. La cuarta crisis se inicia el 7 de julio del 2018, cuando el portal del IDL Reporteros sacó a la luz estos audios, estas grabaciones que revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimiento de favores o negociaciones de ascenso de funcionarios por parte del Consejo Nacional de la Administratura. Y la quinta crisis se inició el 31 de diciembre del 2018, cuando el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, a horas de recibir el Año Nuevo, removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, encargados de los casos de Keiko Fujimori y del expresidente Alain García. La sexta crisis empezó el 29 de mayo del 2019, cuando el presidente Vizcarra acusó al Congreso de demorar la aprobación de un paquete de reformas políticas. En realidad, uno empieza a mirar y leer todo lo que se ha venido en los dimes y diretes políticos. Y llegamos a una séptima, que fue el 28 de julio del 2019, cuando a través de un mensaje la Nación Vizcarra señaló que uno de los proyectos medulares de la reforma política, el de la inmunidad parlamentaria fue otro de los líos que llevó a una serie de problemas. Y la octava crisis empezó el 10 de septiembre del 2020, o sea, hace dos días, cuando el congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón Tejada, durante una sesión del Pleno del Congreso de la República, presentó grabaciones. Recuerden, un día antes se oficializó la renuncia del ministro del Interior, Jorge Putoia, y la admisión de la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba, aún no se mantiene. Y entonces hemos llegado a una situación de crisis política, donde este viernes se define en el Parlamento si procede la vacancia o no. Para adelantar a esto del viernes, hoy el gabinete, en pleno del presidente Vizcarra, emitieron un pronunciamiento público y anuncian que el día lunes presentarán, obviamente, las medidas correspondientes, la medida cautelar y seguramente el pedido al Tribunal Constitucional para poder intervenir de manera pronta y seguramente evitar todo este lío en el que hoy estamos y que podría dejarnos muy mal parados más de lo que ahora estamos. Eso requiere de una profunda reflexión como personas, como seres humanos, actuar con sensatez, sin renunciar a los principios cristianos y democráticos que nos acompañan. Creo que la mayor parte de los peruanos confesamos nuestra fe a Dios. No los digo todos, pero la mayor parte. No estoy preguntando de qué religión. Digo confesión de fe. También debo invocar a que la autoridad ejerza, ejerza la función que le corresponde de manera imparcial y justa, sin mellar intereses particulares y que los políticos piensen, realmente piensen, congresistas, ministros, autoridades, piensen que ustedes son personas como todos y que usted tiene familia y como tal, tiene que actuar pensando en el legado que usted va a dejar a su familia, a sus generaciones venideras. ¿Qué es lo que está planteando desde el lugar donde se encuentra? Y a los medios de comunicación pedirles realmente imparcialidad. Emitir cumpliendo el código de ética del buen comunicador, del buen periodista. imparcial lo dicho conforme es el mensaje y la verdad. En ese contexto, aliento a aperturar sus micrófonos, sus cámaras, sus espacios, a otras voces de las regiones principalmente. No solo a los de Lima, a los que los conocen, hagan un esfuerzo, hay muchas voces en los diferentes lugares de nuestra patria que quisieran alcanzar una opinión, no todo es malo. Y finalmente, la reactivación económica, la cual es tarea de todos, es tarea por un lado de las políticas que establece el Estado, como lineamientos básicos a través de programas, proyectos y actividades, pero ellos tienen que estar de la mano muy fuerte con el sector privado, con la sociedad civil organizada, con las cooperativas, con las asociaciones, con las cámaras de comercio, con la universidad, los institutos tecnológicos, los centros. Tiene que haber una fortaleza de unidad para lograr la operatividad y tener una reactivación económica que sea sostenible. Dicho esto, paso a dar la bienvenida a quienes están ya en nuestra, en nuestro salón de conversación de esta tarde y consulto, obviamente, si ya tenemos a los invitados, pero previo saludo, de quienes están ya en mesa. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los invitados. Otro sábado más con ganas de poder escucharlos atentamente y como todos los sábados se viene diciendo sus demandas, sus requisitos, poder parparlo en una hoja de ruta que nos permita poder buscar los socios estratégicos para poder ejecutar proyectos y ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. Estamos acá dispuestos para poder trabajar en equipo y, bueno, a la expectativa. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Yo aquí un poquito envidiando, tú estás en el calor, ¿no? Estás en Estados Unidos, está haciendo calor ahora. No, ya estamos ya moviéndonos a un clima ya de 81. Sí. Hoy está nublado, así que ya bye bye a las temperaturas altas. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, doctor Christopher Peña Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rómulo? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están en la sala y también a todos los que nos escuchan. Aquí, como bien lo dijo Carlos, estamos todos los sábados para poder escuchar experiencias, sobre todo canalizarlas y encauzarlas para poder obtener respuestas eficientes, soluciones y un país mejor. Esperemos también salir de esa crisis política y la verdad vamos a salir de esto una vez más, como todos los tropiezos que hemos tenido en la política, pero aquí estamos para ponerle frente al Perú y salir adelante. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Arquitecta Madoc, Eguiluz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rómulo. Buenas tardes a todos los presentes y a los que están escuchándonos esta tarde. Bueno, muy contentos de poder tener esta mañana a estas dos ciudades que van a exponer de cuanto a la problemática que están atravesando y cuando estamos nosotros aquí todo el equipo prestos a oírlos y a buscarles soluciones para poder emprender seguramente nuevos proyectos y bueno, tenemos ahí todo el apoyo y estamos, somos todo oídos para escucharlo. Gracias. Gracias, arquitecta. Muy amable. Damos la bienvenida al doctor Wilson Cachay. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Queridos amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Haciendo lo imposible por llegar a esto que conmueve, que mueve, que resurge, que es más que una plataforma, conforme están las circunstancias, uno se siente atraído por la filosofía, por el principio, por el deseo de verlos, de escucharlos en medio de todo este tiempo. Así que creo yo que resurge, escucha, necesita escucharnos, 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 escuchar a la persona, a la familia, a la empresa, a la sociedad, pero con un enfoque como el que lo están llevando operativo, concertador, y que cada líder en cada provincia pues también desarrolle esas capacidades de comunicación. Saludos a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes, les envío un fuerte abrazo, pido disculpas por la tardanza, pero de igual manera me quedo un poco más para seguir escuchando y participando. Muchas gracias por permitirme saludarlos. Gracias, doctor. Desde luego al equipo de comunicaciones, Lucy, buenas tardes, ¿cómo estás? Lucy Rosadillo, nuestro gran soporte técnico. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, muchas gracias. Una tarde más para escuchar a nuestras regiones muy atentas a las nuevas problemáticas que se presenten y a ver que podemos ayudar. Gracias, Lucy. Igual al periodista, a Roger Antonio Pachari. ¿Cómo estás, Roger? Buenas tardes. Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Roger? Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Me escuchan bien? Entrecortado. Entrecortado. Ahora sí. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, bien, bien. Aquí con todo el ánimo para seguir. Bueno, tenemos... Hola. ¿Me escuchan bien? Ahora sí te escucho, sí. Sí. Me sumo a las palabras de todo el equipo de Resurge Escucha. Efectivamente, un sábado más, como los anteriores, donde estamos prestos a escuchar las problemáticas, las dificultades de las regiones y, sobre todo, tratar de ser una plataforma de buscar articulación y generar valor y generar soluciones que sean eficientes, ¿no? Y liderando, obviamente, este equipo estás tú, aquí, Rómulo, y siempre, pues, al servicio de todo lo que se nos requiera, ¿no? Gracias. Gracias, Roger. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar. Debo señalar que los invitados para esta tarde es el ingeniero Ocile Pérez Vítero Fernández, director de Agroideas de Cajamarca, el ingeniero Bismar Hoyos Alarcón, al señor Lorenzo Cruz García de la cooperativa Cafetalera Unión y Pela Coipa, el señor Alejandro Quispe Chilón, gerente general de la cooperativa Atahualpa, Jerusalén, más conocido como Cajamarca, al señor José Blas Pedraza de la cooperativa Café Amojo y al señor Raimundo Guamán, gerente de la cooperativa de multiservicios Casa de Abrán, Cajamarca. Vamos a empezar con el ingeniero Ocile Eprez Vítero Fernández. Muy buenas tardes, ingeniero, gusto de saludarlos. Buenas tardes, estimado Rómulo, buenas tardes a todos los invitados de esta importantísima plataforma. Permíteme saludarte y permíteme expresar nuestro conocimiento a nombre de agroirías y de nuestro director ejecutivo a nivel nacional, el magister Jorge Sandoval. Bueno, estamos hoy aquí para poder conversar, compartir información, previo ahí y obviamente igual agradeciendo a Dios por la oportunidad de vida que todavía nos da y la salud dentro de todas estas circunstancias que se azota al mundo. Entonces, estamos prestos para conversar. Bien, ingeniero, desde luego el interés del programa es escuchar qué programas, qué actividades, qué proyectos, qué avances. En este caso, con Maurideas, sabemos que tiene un trabajo interesante y yo he estado en algún momento visitando algunas cadenas productivas obviamente fuera de la pandemia en las zonas de Andabamba, en las zonas de Cotervo, pero qué mejor para contarnos usted como la autoridad de esta institución. Ok, Agroirías, bueno, Agroirías es un programa del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Fue creado con el decreto de extranjero 277 en el año 2008 y es a partir del año 2010 que recién se termina de reglamentar, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es la velocidad también en nuestro Estado, así que ya en el 2010 y se empieza pues a desarrollar el trabajo, ¿no es cierto? Es a partir desde allí hasta el año 2015 que cuenta con fondos, recursos económicos, los cuales se hace el trabajo de cofinanciamiento, cofinanciamos planes de negocio tanto en lo que es adopción de tecnología y lo que es incentivo a la asociatividad, es decir, a aquellas organizaciones nuevas, ¿no? Y también en lo que es gestión empresarial. Te comento, Agroirías tiene un registro de organizaciones. En toda la región Cajamarca hasta el 31 de agosto hemos tenido 844 organizaciones registradas. Para que una organización de productores se registre tiene que tener el número de rumbo. Entonces son organizaciones de productores formalizadas, ¿no es cierto? Que han hecho todo un proceso de formalización para poder inscribirse. Ahora, entre ¿cuáles son los modelos asociativos a nivel de toda la región? El modelo preponderante es el modelo de las asociaciones, asociación de productores agropecuarios. Sin embargo, nosotros tenemos registrados 68 cooperativas, ¿no es cierto? Y es bueno también señalarlo que a partir de este desde el año 2019 hacia acá que se empezó nuevamente a trabajar el desarrollo de estos planes de negocio e incorporar a nuevas organizaciones es que se ha visto pues un crecimiento en la parte de la presencia de cooperativas, ¿no? Esto es muy bueno ¿por qué? Porque permite hacer que las cadenas productivas, las actividades productivas en las diversas cadenas productivas existentes se acerquen desde la parte productiva ya a la parte comercial, ¿no? eso es lo importante dado de que una asociación sí pues es bueno es importante para poder apalacar recursos para poder hacer por decir todavía un prototipo organizativo ¿no es cierto? como asociación sin embargo las condiciones de una asociación no son tan factibles para desarrollar el tema de comercialización que es lo que necesita para que sea de una manera un pilar por lo menos asegurar el tema de la sostenibilidad de la organización entonces te decía que tenemos 844 organizaciones ¿no? de las cuales 740 son asociaciones 68 cooperativas y el resto son modelos asociativos diversos están entre SRL están SAC ¿no es cierto? pero que están vinculadas al sector agropecuario muy bien ahora ¿cuántas organizaciones han sido beneficiadas? hasta el año 2015 hemos desarrollado 205 planes de negocio ¿no? en 12 cadenas productivas encabezado obviamente del tema del café seguido por el tema de leche y así hasta llegar bueno tenemos para nombrar algunas café leche palta talla arroz cerdos crianza de cerdos crianza de cuyes una cadena muy importante en Cajamarca el tema de este tomate ecológico ¿no? que esa es una nueva propuesta que se está desarrollando y ¿se refiere al agua y manto? ingeniero ¿se refiere al agua y manto? el tomate ecológico el tomate el tomate que usamos para hacer los guisos adicional tenemos el agua y manto y quino en fin son 12 caídas productivas que se han apoyado a lo largo de estos años en el año 2019 hacia acá nuevamente con los recursos que se le ha inyectado y la oportunidad que le han dado al programa de evaluación para poder seguir creciendo y desarrollando y ejerciendo el tema del cofinanciamiento de planes de negocio pues entonces ya tenemos en Cajamarca 72 planes de negocio desde los últimos meses del año 2019 hasta la fecha solo en este año hemos aprobado para Cajamarca 16 planes de negocio dentro de esta pandemia entonces eso fue una mirada de nuestro director ejecutivo una coordinación con todos los jefes de regiones entonces la mirada es cómo es que estamos la oportunidad sin necesidad de presionar a los productores en mucha en mucha documentación burocrática sino cómo aceleramos los procesos a fin de que los productores sean beneficiados y así se ha hecho sin embargo obviamente por el lado de Auri Díaz está está fácil por decirlo así acceder a los incentivos pero dependemos de otras instituciones que todavía han tardado a veces en sus protocolos para poder desarrollarse y poder atender a la población entonces en ese escenario lo sabes decía que una organización para que inicie el proceso en el lado de Aureas se necesita que esté formalizado entonces necesitamos pues que los notarios atiendan necesitamos que los públicos atiendan necesitamos que su atiendan y resuelvan ellos para que entreguen documentación que va a servirnos hacia nosotros bueno pero en ese todo ese tema sí se ha crecido Cajamarca es un referente estamos bueno hasta el 2015 hemos ocupado el primer lugar a nivel nacional con 205 planes de negocio ejecutados y este pues eso da una mirada de que también hay grandes dificultades o sea no todo es color de costo porque no todo es ejecución es nos hemos ido de repente en las partes en la parte asociativa nos hemos ido mirando mucho al tema de este productividad mejoramiento de la productividad mercado mejoramiento de la productividad reducción de costos mercado estamos mirando una tendencia gerencial sí pero muy sectaria sin embargo una organización que está en crecimiento que está todavía ¿no es cierto? en esos inicios para poder ser sostenible necesita de otras acciones necesita por ejemplo del crecimiento social interno ¿no es cierto? el tema de capacitaciones en el tema de liderazgo en el tema de gestión empresarial ¿sí? entonces no allí lo que voy a voy a copiar voy a tomar tus palabras que decías necesitamos que intervenga pues estas estas cuatro patas de la mesa que los denomino ¿no? necesitamos que intervenga realmente y concienzuda el tema del Estado en todos sus niveles de gobierno tanto a nivel nacional a nivel regional y a nivel local que los alcaldes se compren el pleito ¿no? los alcaldes locales necesitamos se compren el pleito en el desarrollo agroproductivo entonces ¿por qué? porque ellos por ejemplo necesitamos resolver de repente un puente necesitamos resolver una bocatoma porque más allá vamos a hacer un tema de inversión en la parte productiva con ese sistema de gobierno entonces necesitamos resolver el tema de la formalización del uso del agua por ejemplo ¿no es cierto? entonces actualización porque siempre puede ser este tema de que los productores se hacen los traspasos de terrenos ¿no es cierto? pero queda todavía flotando el tema de la actualización de la esencia de uso de agua quien sabe el uso de agua fue obtenido por ejemplo para 20 hectáreas 5 hectáreas 10 hectáreas y por ahí ya le empieza a vender cierta parte de ese precio entonces cuando queremos nosotros intervenir ya sea con un plan de negocio o un proyecto de reconversión productiva va a ser difícil porque el productor está haciendo uso del agua pero no lo tiene de manera formalizada no hay un documento que le respalde a él para acreditar entonces esa es una gran una piedra en el zapato que es el día y en el tema tecnológico se está desarrollando alguna como por ejemplo para la trazabilidad llámese el blockchain u otros parecidos algunas tecnologías que se vayan incorporando para algunos productos para algunas cadenas en algunas zonas de caja mercados todavía estamos en la parte básica ¿no es cierto? la mayor cantidad de organizaciones se están pidiendo para un tema todavía productivo tecnologías como por ejemplo en el tema del ganado lechero como es acceso a la tecnología a través de maquinaria agrícola es decir tractores semillas mejoradas ¿no es cierto? insumos para el tema de riego y todo ese tema entonces todavía la parte básica de la realidad ahí todavía todavía no tenemos la presencia todavía es un poco muy muy escasa en tema de productos que puedan ya lanzarse hacia mercados mucho más competitivos no obstante que el gobernador ha estado haciendo algunas declaraciones de gobernador de estar haciendo una serie de esfuerzos para lograr que Cajamarca sea un modelo en cuanto al desarrollo tecnológico partiendo por la digitalización incluso creo que ha firmado algunos convenios con con CITEC con el sistema de gobierno electrónico de la PCM entonces creemos que podrá llegar ojalá en un tiempo no muy lejano ¿no? Sí yo creo que sí este a ver nos hemos reunido con la provincia de desarrollo económico hace una semana exactamente bueno ayer o una semana y viernes pasado y discutíamos el tema de cómo dinamizar cómo echarle andar o echarle ruedas otra vez a la actividad económica agroproductiva en Cajamarca ¿no? Entonces ¿cómo es que Aurideas también se suma al plan que tienen ellos vienen desarrollando para poder empujar y un poco dinamizar el tema económico en Cajamarca en la parte agropecuaria para poder empezar el crecimiento ¿no es cierto? en este sector Entonces una de las acciones que permite no solamente comentarte una de las acciones que nosotros Aurideas tenemos es que ahorita te digo en este año tenemos ejecutándose 30 millones de soles en 72 planes de negocio ¿sí? En lo que es 16 cadenas productivas incorporadas a eso quinoa a huemanto y fresa es un nuevo cultivo que se está desarrollando aquí y que pues tenemos esa inversión inyectada más o menos más o menos cerca de 10 mil productores agropecuarios ¿no? Entonces eso es lo que tenemos sin embargo lo que se necesita si pues que se necesita se requiere acción por ejemplo para estas organizaciones poderlas desarrollar en el tema de gestión empresarial es por eso que se ha ido planteando por ejemplo la creación del instituto regional agropecuario ¿no? Es un planteamiento que se ha hecho a fin de que se pueda desde allí generar capacidades en los dirigentes como gestores como gestores comerciales como gestores organizacionales en cooperativas y en asociaciones porque las asociaciones fácilmente podrían ser incluidas o acopladas a las cooperativas de repente que ya están desarrollando o formar estas nuevas cooperativas para poder conectarse a un mercado de acuerdo excelente vamos a permitir a nuestros colegas que están en la mesa por favor si tienen algunas preguntas o algún comentario a lo conversado o a lo dicho por el director de agroideas Cajamarca el ingeniero Ociel Fernández Rómulo por favor lo primero que resurge me permití escuchar es un líder potente una organización potente con mucho potenciado me agrada haber escuchado personalmente al amigo Cielo Hernández y veo que con veagro como institución por sus fines por sus objetivos agroideas 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 él es director de agroideas con veagro es otro ¿no? es una es una asociación yo disculpa porque en la nota que envié puse con veagro lo correcto por favor es agroideas de Cajamarca agroideas agroideas es una institución que articula socialmente que capacita que empodera prácticamente la veo como que derribando barreras para empoderar las actividades y impulsar las metas como usted muy bien ha señalado pues sabe perfectamente que se necesita tender puentes con las instituciones y ahí quería poner mi foco mi experiencia y la paz los casos de éxito no siempre están afuera están adentro es como en el mundo comercial a las empresas siempre están queriendo expandirse expandirse ampliar su cuota de mercado captar más clientes y descuidan al cliente fiel al cliente permanente a ese cliente que está ahí como se dice ya fidelizado conquistado con la camiseta de la empresa le invito a dar una mirada a esa membresía de agroideas que está con permanencia que está siempre ya lleno de la filosofía de agroideas y con ellos generar más líderes para desarrollar y expandir más este programa que es interesante es algo muy pequeño que le digo un tip muy pequeño pero fundamental eso no quita de que hay que seguir navegando hacia el mercado afuera pero adentro está lo mejor del equipo sea en trabajadores sea en miembros sea en consorciados como usted lo llamó con toda propiedad en la cadena de la asociatividad es como que las columnas de toda organización son las personas que a lo largo de los tiempos y los procesos permanecen y el valor de la permanencia es la seguridad de consolidar el presente para proyectarse al futuro es lo que tendría que decir de un punto de vista de desarrollo institucional mi amigo Cielo y muchas gracias el grupo que lidera Rómulo está a su disposición he escuchado ahí problemas de titulación de tierras problemas de agua y ahí está nuestro secretario ejecutivo don Cristófer Peña Rómulo también habló de la parte digital y acabo de ver a don Carlos Mendoza de Virginia City cuando hablas de digital y te lo loco sale el faro y se conecta muy contento de este agroidea me gusta mucho gracias doctor muy amable alguna intervención alguna pregunta o que tengan al ingeniero o algún comentario que quieran añadir tengo una pregunta para Osiel ingeniero me gustaría que usted pudiera hablar en detalle la fácil implementación del instituto agropecuario que usted comentó en su introducción porque estamos trabajando a través de la secretaría técnica de alfabetización digital de ruta que incluya todas las las inquietudes demandas de las regiones y me gustaría saber un poco más de eso porque podríamos incluirlo dentro de un punto específico de la hoja de ruta ¿en qué fase de implementación está el del instituto agropecuario que comentó? Estimado Carlos muchas gracias este mira quiero quiero comentarte lo siguiente la propuesta del instituto se ha planteado recientemente en la última reunión que tuvimos con la gerencia de desarrollo económico y con todo su equipo técnico es decir todas las sugerencias de esta gerencia ¿no? bien lo que nosotros tenemos planteado es a partir de un trabajo que se ha venido desarrollando te comento así rápidamente dadas las necesidades nosotros como dirías que responder hacia los productores nos hemos visto en la obligación prácticamente de crearnos un grupo whatsapp por ejemplo en el caso yo he creado un grupo whatsapp donde hay más o menos 212 personas profesionales de diferentes líneas ¿no? y que están pues vinculados en toda la región distribuidos hay docentes hay bueno hay catedráticos hay profesionales en fin de la región Cajamarca donde de alguna forma se sueltan algunas consultas y van ellos haciendo algunos aportes y dentro de ellos se llegó a la conclusión que necesitábamos pues vincular no solamente la parte académica sino ya esto entrelazarlo con la parte productiva y entonces hemos creado un grupo whatsapp de organizaciones de productores igual tiene más o menos la misma cantidad pero ya no son este catedráticos ni nada por el estilo sino son este productores que tienen los problemas allí latentes en campo en acción entonces esas dos esas dos opciones nos hace que este planteemos de que por vía whatsapp o en este tema que hemos venido trabajando no podemos atender ¿no cierto? de manera este consecutiva adecuada hacia la las necesidades de los productores entonces es allí que sale el planteamiento de lanzar el instituto regional de desarrollo agropecuario sí entonces este instituto regional agropecuario queremos que el gobierno regional sea el que convoque y lidere y todas las instituciones vinculadas ¿no cierto? tanto del sector agropecuario del sector educación y del sector salud para tener pues por decir así una educación productiva ¿no cierto? que vayan en favor de la salud pública que tanto es necesaria también para nuestra población entonces ahí está en la parte inicial todavía en construcción está en esa propuesta más bien yo te pediría estimado Carlos si es que de repente podríamos reunirnos para ese tema ¿no es cierto? y de repente a través de esta plataforma y con todo el equipo ¿no es cierto? de repente destinar una horita en la semana para tomar ese tema estrictamente y estructurar ¿no es cierto? y tener una propuesta mucho más aterrizada sería bueno Romulo podríamos nosotros durante la semana concretar una reunión ¿por qué? porque una de las dificultades que encontramos cuando estábamos elaborando un proyecto de alfabetización digital a través de una compañía americana era ¿cómo es que agrupamos o cómo es que identificamos el grupo objetivo? y en las regiones para nosotros a la hora de poder plantear el problema y con la propuesta nos encontramos con un gran desafío ¿no? hacia dónde vamos cómo los agrupamos sin embargo cuando yo te escucho a ti que ya tienen las asociaciones sería mucho más fácil poder implementar este tipo de plataformas y de esa manera poder llegar de una manera muy objetiva y técnica a sus agremiados con mucho gusto con mucho gusto vamos a vamos a incluirlo en la agenda como punto de trabajo ¿no les parece? porque está sumamente importante lo señalado por el ingeniero Ciel y por el interés que hay en el coordinador de la Secretaría justamente de Educación y Tecnología que viene liderando el economista Carlos Mendoza de Estados Unidos así que por ahora agradecidos una vez más el ingeniero Ciel Fernández esta es la primera conversa tenganlo que seguro que vamos a establecer un puente comunicacional permanente para poder lograr objetivos en bien de nuestra economía y al final creo que como peruanos más allá de los cargos tenemos una responsabilidad de contribuir a una reactivación sostenible lo agradezco muchísimo ingeniero por su participación a ti estimado Rómulo muchísimas gracias y de veras que desde Agro Ideas estamos sumamente sedientos de conocimiento que ustedes lo tienen a través de este tipo de acciones que vienen desarrollando te felicito y felicito a cada uno de los integrantes de esta plataforma excelente y ya si pudiésemos nosotros este poder con cualquier información o cualquier tipo de acción que pudiésemos este aportar que también estamos llanos a sumarse con un granito de arena muchas gracias ingeniero muy amable bien vamos a con nuestro segundo invitado el ingeniero Bismar Hoyos Alarcón el gerente regional de la organización democrática mundial impulsor de actividades y promoción de ferias agropecuarias en el distrito de Lajas en la provincia de Chota bienvenido ingeniero Bismar buenas tardes cómo estás está el ingeniero Bismar creo que no está ah sí 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 está ingeniero Bismar cómo está buenas tardes buenas tardes Rómulo permíteme saludar al equipo que nos acompaña en esta plataforma también a los seguidores que nos están viendo justamente para conversar un poco sobre la situación sobre la reactivación económica en nuestra región a pesar del tiempo de crisis política económica que estamos viviendo sin embargo hay instituciones como lo lidera Ociel Fernández Aroides yo creo que es muy importante trabajar desde todas las asociaciones puntos de vista el sector privado del sector público solo así podemos hacer grande a la región a tus órdenes Rómulo sí bueno yo sé que tu responsabilidad y tu compromiso tanto con la sociedad como con el emprendimiento ha jugado y sigue jugando un papel importante así que queríamos justamente recibir tus puntos de vista cómo cómo estás viendo tú el tema de la reactivación se están haciendo efectivo por ejemplo los programas del FAEMIPE reactiva Perú y algunos otros programas anunciados por el gobierno en este contexto de la emergencia por el COVID-19 yo creo que es muy importante nosotros como ciudadanos también hacer una autocrítica lo bueno y lo malo de lo que está haciendo el gobierno pero también muy aparte de la inyección económica que es por parte del gobierno es muy importante que las asociaciones civiles trabajemos en ello Cajamarca Cajamarca es una región que está catalogada como la región más pobre del país y justamente lo que sucede acá y que muchos emprendedores lo saben y o si él también no me dejará mentir es que acá el empresario está muy acaparado al conformismo ¿no? entonces yo considero que justamente dentro de esta reactivación económica es muy importante y uno de los pilares es la innovación y dentro de esos puntos está justamente la innovación tecnológica justamente la formación de las asociaciones por ejemplo mira yo vengo de una provincia que es de Chota y es muy importante lo que hablaba Gossiel ¿no? los ganaderos ha pasado tanto tiempo que estamos trabajando en la lucha por mejorar las razas de ganado y sigue ¿no? teniendo su vaquita como se dice vulgarmente chusca o sea no optan por mejorar la calidad de raza de ganado por ejemplo entonces ¿qué es lo que hacen? esa vaquita te produce dos litros de leche y esperan que se muera compran otra y están en ese plan pero también no hemos visto pues este el compromiso por parte de nuestras autoridades las gestiones por parte de las entidades públicas han sido por qué no decirlo nulas ¿no? a pesar Rómulo y hay que tener en cuenta que el 78% el 78% justamente del empleo en Cajamarca es a través del agro de la agricultura del agro pero no se ha hecho nada ahora sí justamente estamos viendo que a través de Agroideas ya están impulsando la creación de asociaciones porque si trabajamos ganadero por ganadero simplemente vamos a estar sometidos en lo que hemos venido viviendo ¿no? pero también Ismar perdóname creo que agro rural también o cómo observas agro rural mira este por la experiencia que nosotros hemos tenido ya trabajando con agricultores y ganaderos también del campo desde nuestra posición agro rural ha dejado sentar ya algunas bases en algunas comunidades de nuestra región y de nuestra provincia trabajando en programas formativos especialmente capacitando y también desarrollando planes de negocio pero yo así te soy sincero por ejemplo algunas instituciones descentralizadas del estado que están acá en Cajamarca por ejemplo como tenemos cierre exportadora o sea no se escucha sabemos que hay un director acá en Cajamarca pero no sabemos lo que hace ¿no? yo la semana pasada estaba conversando con un asesor de cierre exportadora y le comentaba el inconveniente que tenemos falta de presencia del estado en el sector agrícola y en el sector ganadero dentro de nuestra región Cajamarca y me decía Bismarck lo que sucede que también no hay líderes lo que pasa que yo pienso que es un tema de formación ¿no? y acá en Cajamarca como te digo es muy importante el tema de formación a nuestros ganaderos al sector agrícola tenemos que trabajar ahí para poder impulsar la reactivación económica ¿no? Yo lo he escuchado atentamente al ingeniero Uciel seguramente tú también el haber avanzado a más de 800 organizaciones más de 60 cooperativas es un paso digamos bien interesante de fortalecer a esas instituciones ya existentes y a través de estos modelos seguramente se podrá o transferir el modelo y o incorporar a aquellos que aún no están asociados porque sin asociatividad es muy complicado para poder digamos mejorar competitividad tanto en producción tecnología comercialización ¿qué opinas tú al respecto? Justamente eso es lo que te comentaba mira por ejemplo tenemos Matara tenemos la zona de Cutero zona de Chota y parte de acá de Cajamarca de un pueblo que se llama Pulán zona bastante productiva ya sea por ejemplo en Cuyes en Truchas pero no vemos que las instituciones se involucren en asociar a las personas o sea formar grupos de personas para que puedan de esa manera quien sabe adquirir préstamos mejorar la calidad para poder hacer competencia en nuestro mercado nacional y quien sabe internacional mucho hemos visto pues ya por ahí quien sabe el alcalde el alcalde provincial a través de desarrollo económico lo que hacen una pequeña capacitación para mejorar quien sabe la crianza pero de forma individual yo creo que el pilar muy importante acá y felicitar como te digo Agro Ideas es formar asociaciones yo creo que por ahí está el eje fundamental para que Cajamarca pueda salir de la debacle económica o sea la agricultura y ganadería en Cajamarca yo creo que va a superar las expectativas del país ¿no? Ciertamente yo creo estoy de acuerdo contigo es es una un análisis de muchas personas que estamos centrados en encontrar por dónde puede estar la alternativa de la reactivación económica si me permites vamos mirando unos datos junto a la mesa y aquí unas estadísticas para poner un poquito a reflexionar sobre Cajamarca además Cajamarca como sabes es también mi tierra o sea yo he nacido en Chigrim Chota Cajamarca entonces he tratado de revisar cifras para mirar dónde hay que fortalecer dónde hay que sumar y multiplicar en principio obviamente mirar a su a todas sus 13 provincias y sus 127 distritos no me quedo para mirar lo del COVID porque ha golpeado también pero sí quiero entrar a mirar ya en cifras por ejemplo en la posición de las regiones en su crecimiento económico al 2019 Cajamarca ocupa el puesto 19 en avances y retrocesos bueno Cajamarca ha ido creciendo estábamos en el puesto 24 en el puesto 25 en el 2015 2016 y ha ido superando estamos mejorando el posicionamiento en cuanto a la parte del crecimiento económico y en cuanto a la política para la competitividad sí estamos bajo definitivamente estar ocupando el puesto 23 es bajo o sea nos falta darle valor agregado nos falta no hay cadenas de valor a nivel industrial llámese polígonos industriales procesamiento de las materias primas sí es verdad que hay un problema que poco se ha avanzado que es la formalización Cajamarca somos prácticamente el segundo la segunda región más informal del país y en la informalidad no se logra competitividad eso es un problema que se tiene que superar no está mal el presupuesto para este año a nivel del MEF es una publicación del MEF como ustedes pueden observar más de 5 mil millones de soles para Cajamarca o sea interesante y creo que en la parte en otra en otra parte sobre la inversión pública que también me parece importante mirar que está en el puesto 20 sobre el tema del producto per cápita estamos en el puesto 20 sobre el tema de la salud estamos en el puesto 20 en el tema de la educación estamos otra vez casi en la cola en el puesto 23 en realidad mucho por trabajar el tema de la educación en el tema del crédito pues estamos en el puesto 18 no digamos no tan bien pero tampoco estamos en lo último en el tema del agua y el desagüe estamos casi al final otro problema por trabajar el tema de la familia el tema del internet estamos en el puesto 15 yo creo que ahí el gobernador ha hecho anuncios importantes sé que se están haciendo esfuerzos pero aún es débil la comunicación el tema de la desnutrición me preocupa en el puesto 24 o sea somos una de las regiones con mayor desnutrición solo superado por huancabelica entonces ahí hay un tema teniendo microclimas y producción no estamos realmente orientando bien en cuanto a la salud fíjese en la anemia estamos prácticamente en el puesto primero en cuanto a los servicios básicos del internet o de los servicios básicos en los colegios falta equipamiento los servicios de internet estamos también casi en la cola en fin podríamos seguir mirando pero quise hacer brevemente esa esa compartir estos datos porque creo que es importante anotar para poder proponer contribuir facilitar y aquí concluyo con algo más para luego darte el pase Bismarck porque yo sé que tú eres un analista uno de los problemas con el que me he encontrado yo al iniciar el programa hablé de una lista de invitados confirmados hasta esta mañana y veo que no se conecta número uno número dos he tenido toda una secuencia para hablar con los alcaldes y a la última hora se han desanimado y lo peor es que en el directorio de alcaldes de la región Cajamarca la mayoría consignan dos tres números de celulares incluyendo la de la secretaria o el gerente y cuando ingresas no existen ningunos o pertenecen a otras personas entonces nuestras autoridades están dando mal ejemplo primero en no consignar bien la herramienta de comunicación y segundo en el no cumplir con la palabra porque esto es difundir lo que se hace para que la gente sepa y para poder encontrar posibles alternativas de apoyo a mejorar el desarrollo de nuestras poblaciones ¿qué opinas Bismarck sobre esta breve relación hemos planteado? No, mira definitivamente nosotros desde la asociación que estamos al frente siempre hemos dicho que el peor atraso de nuestra región es la falta de liderazgo si bien es cierto en los últimos tiempos el esfuerzo que está haciendo el gobierno regional significa quien sabe pues el 20% de lo que pueda dar un verdadero liderazgo para mejorar la situación económica en nuestra región desde el 2005 desde el 2005 mira nosotros venimos atravesando esta crisis económica falto de empleo el sector producción el sector agrícola creeme está olvidado Romulo mira si tú tú eres cajamarquino tú eres chotano conoces la calidad por ejemplo de papa que produce cajamarín chota cuchiterbo parte de selendín oye pero para yo sembrar un saco de papas de 50 kilos yo tengo que invertir 100 105 soles 110 soles a las finales yo lo vendo a 25 soles a 30 soles entonces el campesino se va endeudando y eso es lo que va a generar la pobreza ¿por qué? porque nuestras autoridades lamentablemente miran a nivel al sector Cajamarca en sí Cajamarca pueblo no miran a la zona rural y eso es lo de malo yo me he reunido ya con autoridades de Cajamarca expresarles justamente el sentimiento el sentimiento que tiene la gente del campo entonces al parecer poco les importa ¿por qué? porque creo que es fácil para ellos meterse al bolsillo a la gente del pueblo ya con el campo y lo de menos dicen pero esto es justamente las consecuencias de lo que hemos venido nosotros viviendo falta de liderazgo en nuestras autoridades la gerencia de desarrollo económico por ejemplo acá en Cajamarca está impulsando un buen proyecto en lo que es madera yo creo que es una gran oportunidad para los madereros de la zona de Jaén y para las zonas del mismo Porcón imagino yo que creo que eso es fundamental para que nos podamos reactivar económicamente ahorita que soy sincero Rómulo hay bastantes negocios cerrados bastantes negocios que se han ido a la quiebra y pienso que a pesar como te dije al inicio de los esfuerzos que está haciendo el gobierno central Cajamarca va a seguir sumergido en la pobreza en el desarrollo económico ahora esas cifras creeme a mí como cajamarquino ya no me sorprende al contrario ya que que suba a los tres meses trimestralmente una cifra o sea me da ya ánimos de que algo se está haciendo por Cajamarca porque años anteriores en lugar de subir íbamos bajando íbamos bajando sumados a eso claro está el tema de la corrupción el tema de la incapacidad de gestión tenemos alcaldes que están esperando sentados en su silla ahí esperando que el gobierno central toque la puerta para que le digan hoy tengo este proyecto para tu gente entonces considero que es muy importante trabajar con las bases del gobierno regional gobierno central para impulsar el desarrollo económico en provincias y en fin totalmente de acuerdo bueno bien gracias Bismar no sé si los amigos colegas de la mesa tienen algo que comentar o alguna precisión antes de finalizar esta primera hora y dar pase a la región don Rómulo buenas tardes si me permite don Rómulo me escucha bienvenido ingeniero don Rómulo bueno en primer lugar quiero hacer extensivo mi saludo a todos los presentes y es más disculparme a la hora de ingreso un poquito creo que tarde pero de todas maneras he querido cumplir con este compromiso para poder estar en esta reunión y expresar de alguna manera como la región San Martín al cual yo lo represento viene un poco coadyuvando en el desarrollo de la región ¿no? este de lo que de lo que manifiesta el señor Bismar Bismar hoyo este no está ajeno a una realidad en la región San Martín no este tiene en tiene mucha razón cuando realmente no hay una operatividad de parte de nuestros de nuestros gobernantes pero hay una hay una este hay una diferencia entre la región San Martín y otras regiones que probablemente haya una diferencia y en qué se diferencia la región es que la región en estos últimos años se ha organizado ¿no? y de qué manera se organizó de la conformación de diversas comisiones por ejemplo la región San Martín tiene una comisión de gestión regional agraria en la región San Martín y esta comisión regional agraria la preside el director regional de agricultura también existe la comisión de investigación regional agraria que lo preside el director de línea de la región San Martín y toda esta plataforma está este está integrado por todas las instituciones públicas privadas y organizaciones existentes en todo lo largo de la región San Martín aparte de esta plataforma en el marco de las leyes que sacó el gobierno nacional se establecieron los la conformación de las famosas COTEDET no sé si eso es conocido a nivel nacional porque es una ley que saca el gobierno regional a través del ministerio de agricultura a fin de que a través acá en la región San Martín existen antes eran las agencias agrarias agencias agrarias pero por una situación política se cambió ya no son agencias agrarias sino ahora son agencias de desarrollo económico y por una situación cambiante etcétera ya no es agencia de desarrollo económico sino le sacan la agencia y ahora es desarrollo económico pero en fin hay un paso importante que si se ha hecho es el tema de organización ahora este uno como ya lo dijo nosotros podemos estar organizados perfectamente como está establecido en las normas en las leyes pero el otro tema es el tema de la funcionalidad ¿no? bien es cierto por ejemplo la comisión de gestión regional agraria ya tiene aproximadamente entre tres a cuatro años entonces ¿cuál es cuál es su objetivo final de esta de esta plataforma? es un tema que se viene discutiendo estos últimos años porque realmente esta 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 comisión es la que de acuerdo a la norma es la que evalúa todo el proceso de la situación actual de la región ¿no? por ejemplo si hay una situación hay un problema en una situación X que puede ser por ejemplo en el tema productivo entonces esta esta comisión es la que tiene que evaluar y gestionar a las instancias que corresponden porque de esta de esta comisión de gestión de esta comisión el que sigue es eh el gobierno regional y luego del gobierno regional al ministro de agricultura pero en estas en estos últimos años se están haciendo diversos ensayos a fin de cumplir y velar los intereses de los productores pero ahí estamos ¿no? igual podría mencionar en las en las diversas plataformas existentes ahí lo que nos está faltando como en algún momento lo manifestó el amigo Bismarck falta el tema del liderazgo eso es lo que realmente está faltando y le doy toda la razón eh don Rómulo este hay 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 mucho interés de que que a estas plataformas participen los gobiernos locales y muchas veces no lo participan no participan entonces acá coincido muy bien con 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 el colega que realmente en en la región falta dos cosas uno el liderazgo y otro tenemos que aterrizar como siempre usted lo dijo construir una una ruta una ruta una hoja una ruta de trabajo una ruta de objetivos que todavía no lo estamos no estamos trabajando pero sin embargo lo importante de todo esto existe el otro tema es que hay que trabajarlo bajo ese ese enfoque el otro asunto que que hay sobre sobre los programas de inversión en la región hay un tema que 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 particularmente me interesó al cual mucho mucho hemos hablado el caso de agro rural en este caso agro banco agro agro banco si agro banco este viene en su cartera crediticia a través de agro perú tiene 30 millones de soles para dar los créditos en la región de san martín de este de esta de esta cartera crediticia a la fecha se otorgaron ya más o menos en en dos organizaciones en el alto mayo y estas dos organizaciones todavía están en el proceso de trámite y evaluación que considero que en en el transcurso de los días van a van a ser otorgados eh los requisitos pero pero la región san martín no son dos organizaciones la región la región san martín tiene una tremenda necesidad entonces que estamos haciendo sobre el tema no gracias a la recomendación de usted y el interés de usted eh el que le habla se puso en contacto con uno de los gobiernos locales que es en el en el norte en el norte de la región san martín que es la provincia de pardo miguel naranjos ya articulamos con el alcalde eh fuimos conjuntamente con el representante de agro banco sostuvimos una reunión con ellos y llegamos a un acuerdo totalmente interesante porque agro banco explicó su política de su política de crediticia al cual pareció muy interesante al mismo alcalde y a los regidores entonces ¿cuál es el compromiso del alcalde? el compromiso del alcalde es ponerle una oficina una oficina de agro de agro banco en el distrito y poner un equipo de personales para dos cosas fundamentales uno eh organizar en todo el ámbito de pardo miguel a todas las organizaciones con la información que tiene agro agro banco y el otro tema es que ese agro banco va a designar a otro personal de agro banco a fin de hacer todo el proceso de inscripción o en todo caso de todos los trámites a fin de que se evalúe de acuerdo a sus políticas y se otorguen los créditos en el sector entonces el otro tema don Rómulo es totalmente importante que hay que precisar dado que la región San Martín tiene ocho diez provincias ¿no? entonces necesitamos que esos 30 millones no no se pierda esa oportunidad esos 30 millones tienen que quedar en la región San Martín sobre todo en el ámbito que me corresponde que es el Alto Mayo en el Alto Mayo tenemos dos provincias con las cuales usted conoce Moyobamba y Rioja entonces ¿qué estamos haciendo en un acuerdo que ya tuvimos con Agro Banco? es tener ya una reunión general con todos los alcaldes de las dos provincias a que el expositor principal de esta reunión sea Agro Agro Banco ¿no? y esto ya lo hemos fijado en la fecha para esta reunión que va a ser el próximo viernes esta semana se va se va a correr con las invitaciones a todos los alcaldes de los distritos y la provincia a fin que se asista vía este medio y Agro Banco explique su política de intervención a fin de que con todo el apoyo en este caso del gobierno regional al cual yo pertenezco podamos un poco tener el esfuerzo y se logre por lo menos el objetivo no del 100% de este este monto total pero por lo menos lleguemos a más del 50% y sean se han beneficiados los productores acá ese es un tema muy importante y al cual yo considero que eso es lo que está faltando en nuestra región vuelvo a decir el tema del liderazgo y lo que está faltando es manejar el tema de información que no lo manejamos y aparte de esto de esta información este no 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 sabemos o no tenemos las condiciones adecuadas para poder llegar a nuestros productores bien gracias ingeniero gracias muy amable vamos a agradecer a todos nuestros amigos de Cajamarca y a todos los que nos están siguiendo por las redes por la plataforma del Facebook Live y por todas las otras redes agradeciéndoles esta primera hora nos hemos alargado un poquito pero sobre todo importante la información del director para el desarrollo agropecuario de la zona del Alto Mayo en la región de San Martín del ingeniero Luis Villavicencio Sosnavar quien además es el coordinador de la Secretaría de Seguridad Alimentaria en el sur de Perú muy bueno avance estamos logrando cosas estamos contribuyendo de alguna manera acompañando con la información acompañando con las gestiones llamando a los gerentes en este caso del banco un ingeniero Villavicencio llamando agrobanco él movilizándose allá para hablar con los alcaldes y las cooperativas confían con nuestra institución con Compime Internacional y entonces estamos sumando sumando o sea no importa si eso no es socio de Compime no estamos diciendo que estamos luchando para que los socios se beneficien estamos luchando para que sean las cosas reales se agilicen se fortalezca al final nosotros lo miramos como país no lo miramos como una pequeña isla no miramos solo como una institución sino nuestra visión es el país el país son ustedes y somos todos nosotros y todos tenemos que ponerle el hombro para salir adelante bien dicho esto vamos a dar la bienvenida vamos a pasar ahora del norte al sur a Purima vamos a la región a Purima vamos a dar desde ya esta sala el ingeniero el magister Wilber Arias Aguatapa director regional de educación de Apurima de la DREA y también ya está en sala el ingeniero Gerardo Segovia Berríos él es director de infraestructura y riego de la región Apurima esperamos se sumen en el trayecto el ingeniero Heriberto Sánchez Tapia quien es gerente de la cooperativa Alpaqueros Corazón Andino de Antabamba del mismo modo el señor Ainho Ruiz Navarro quien es alcalde del distrito de Pacucha en Andahuaylas del mismo modo al señor Juvenal Camacho Quispe alcalde del distrito de Chacoche en Abancay y al ingeniero Hugo Ríos gerente de la cooperativa Evenecer y finalmente al señor Claudio Ortiz gerente de la cooperativa del Valle de Ink Kawasi son las personas con quienes se ha coordinado y han confirmado asistir pero empecemos con quienes están en sala bienvenido magíster Wilber Arias director de la Dirección de Educación de la Región Apurima Muy buenas tardes Buenas tardes con todos los presentes Buenas tardes a todo el público oyente Es una satisfacción encontrarnos entre ustedes Saludos del Gobierno Regional de Apurima de nuestro gobernador el profesor Baltasar Lantarón Núñez El saludo también de la Dirección Regional de Educación Estamos acá para poder compartir algunas experiencias y dispuestos a responder a los requerimientos que ustedes tengan Sí Magíster una de las preocupaciones es de querer saber es cómo se está desarrollando la educación a distancia en esta circunstancia de la emergencia dicho en otras palabras si llega el internet a qué porcentaje de los estudiantes y en todo caso qué acciones están adoptando ustedes hemos leído hemos escuchado algunos profesores incluso se les ha calificado como como los profesores heroicos de caminar para enseñar matemáticas en casa cuéntenos qué mejor usted para decirnos para contarnos cómo está la educación en esta emergencia en su región Apurímac es un territorio bastante difícil muy agreste tiene muchas dificultades de comunicación es un territorio de por sí como lo dijo el usuario Raimondi es como un papel arrugado en ese sentido su geografía es bastante difícil la comunicación es muy limitada ustedes comprenderán que todavía esta pandemia nos ha sorprendido con muchas deficiencias con muchas carencias no teníamos nada previsto en ese sentido la pandemia nos agarra en medio de un trabajo que hay que desarrollar de cero el maestro Apurimeño se ha reinventado y hay que saludar esa fortaleza del maestro Apurimeño que ha sabido enfrentar estas dificultades ha sabido responder a las necesidades y a las demandas tanto es así que muchos maestros han hecho muchos trabajos de innovación en los webinar que se viene promoviendo desde la dirección regional de educación han expuesto muchas experiencias por ejemplo le cuento hay un maestro en Concacha en el distrito de Curahuasi un maestro que ha instalado una radio y a través de esa radio que es local transmite sus clases a los niños de la comunidad igual lo han hecho en la comunidad de Guanipaca en el distrito de Guanipaca entonces hay maestros que vienen desarrollando actividades muy intensas otros maestros viajan o están viviendo en las comunidades para poder interactuar con sus estudiantes de tal forma que están atendiendo de distintas maneras frente a esto la dirección regional de educación tampoco puede ser indiferente estamos diseñando una serie de estrategias en ese sentido hemos por ejemplo hecho o hemos elaborado un repositorio complementario aprendo en casa que es un trabajo que son fichas de trabajo para las se ha pensado para los lugares donde no tienen colectividad porque sabrán ustedes que en Apurima hay un total de 32.000 33 estudiantes que no están accediendo de manera directa al servicio de aprendo en casa porque no llegan medios de comunicación sea radio televisión menos internet entonces en esos lugares se está distribuyendo fichas de trabajo los maestros están trabajando con ellos y en algunos lugares hay líderes comunales que se encargan de hacer llegar estas fichas de trabajo para que los estudiantes trabajen cada mes se ha diseñado esto es un trabajo reciente los estudiantes van a volver ese trabajo para que el maestro revise esos trabajos y retroalimente entonces esto se va a hacer una acción permanente y mensual para que los estudiantes se sientan atendidos y no pierdan el año escolar paralelamente nosotros desde la dirección regional estamos estamos haciendo un trabajo de liberar el internet hacia las comunidades muchos lugares muchas instituciones que tienen el internet dentro de la institución nosotros que estamos haciendo hemos estamos liberando este internet fuera de la institución con un radio de 500 metros para ello hemos instalado un servidor desde el servidor se extrae la información ya seleccionada netamente para el aspecto educativo de tal forma que los estudiantes sin necesidad de entrar a la escuela pueden acceder a los contenidos de aprendo en casa y muchos otros que son educativos sin gastar megas y sin necesidad de tener datos en el internet estos son los trabajos que venimos haciendo en esta semana se va a instalar un total de 16 antenas pero paralelamente estamos trabajando también con las UGELES las UGELES han visto esta forma de trabajo como un aspecto importante y ellos también nos están preguntando cómo están haciendo nuestros técnicos están interactuando con ellos para que de manera masiva disminuíamos la brecha de conectividad en nuestra región apurina ojalá podamos atender a todos los estudiantes de manera que todos puedan acceder al servicio educativo y nadie se quede atrás eso es todo eso es lo que estamos haciendo por lo pronto en la región apurina director ¿tiene alguna alguna aproximación de cuántos alumnos al margen de todos los esfuerzos que están haciendo y que es aplaudible indudablemente pero me imagino que al margen de todo ello no se llega a todos debe haber buena parte yo he caminado regularmente su región en la década del 80 y bueno el 2015 o 2016 también y conozco lo difícil que es lo que usted señala o sea hay zonas altas de mucho frío caminatas etcétera entonces ¿tienen un aproximado de cuántos estarán digamos no quiero utilizar la palabra que se vayan a quedar perdiendo el año pero sí complicados para poder enfrentar el año escolar? Bueno actualmente estamos queriendo llegar ya a la total todavía no tengo los datos exactos pero más o menos teníamos en un principio el 31% de en un principio eran 60% de estudiantes que no accedían al servicio redujimos al 31% y actualmente estamos más o menos en el 16% que son los 32.33 estudiantes que no estaban accediendo de manera directa pero que ahora a través de las fichas de trabajo de alguna forma estamos atendiéndolos ¿no? entonces ese es el trabajo que se viene ¿qué población estudiantil tienen y cómo están distribuidos? tenemos 110.000 estudiantes más o menos en los tres niveles en el nivel inicial primaria y secundaria de educación básica regular aparte de la educación superior de los institutos tecnológicos pedagógicos de los CEOs CETROS etc. y en el ámbito de la infraestructura ¿cómo cómo está digamos las facilidades para que puedan competir? yo estuve visitando el 2015 en algunas comunidades donde el profesor tenía que juntar a los niños de primer grado segundo grado y tercer grado en un solo espacio y todavía con una pizarra con tiza estoy hablando del 2016 claro ya han pasado cuatro años pero digo ahora ¿cómo está digamos en cuanto a infraestructura y logística? bueno realmente en cuanto a infraestructura educativa nuestra región sigue adoleciendo de muchas dificultades tiene muchas dificultades mejor diré no tenemos infraestructura adecuada hay lugares como usted dice y qué bueno que conozca usted donde el maestro tiene que trabajar con niños de primer a sexto grado de escuelas unidocentes y es una acción bastante difícil que no es lo mejor que se pueda hacer tendríamos hay maestros que trabajan con tres cuatro grados entonces no se le puede exigir mucho pese a los esfuerzos que hace el maestro tiene muchas limitaciones ¿no? es totalmente cierto lo que usted dice tenemos muchas dificultades en ese sentido sí pues y siendo además no solo digamos es el castellano además hay el tema bilingüe ¿verdad director? en buena parte claro Apurima que es una región bilingüe ha sido declarada de este modo entonces tenemos el tema de la lengua hay niños que hablan solo quechua otros que hablan quechua y castellano y otros castellano entonces hay hay una dificultad en cuanto a la lengua pero también esta es una oportunidad y una riqueza porque eso nos permite difundir nuestra cultura fortalecer nuestra cultura de la forma que nosotros lo vemos esto como una oportunidad ahora desarrollar eso es otro asunto que hay que ir trabajando y ya se viene trabajando pero que todavía muestra muchas carencias y necesita ser fortalecido desde luego tienen una riqueza cultural no solo por lo que es tierra de Argueda sino porque tienen una riqueza inmensa su diversidad de su clima de Chinchero es un clima super interesante como buena producción de paltas en fin la zona alta zona alpaquera o sea tienen una diversidad quiero dar pase a mis colegas en la mesa para que puedan comentar o hacer alguna pregunta al director de educación de la región Acurima en esta oportunidad nos acompaña el magister Wilbert Arias adelante colegas querido amigo este realmente es placentero expectante escuchar a un líder que elige la parte educativa en una ciudad en una región muy importante la educación es una plataforma para el desarrollo presente y futuro con las experiencias del pasado entonces desde acá va mis deseos de animarlo a usted a seguir adelante y dentro de eso pues ver cuál es el margen de maniobra que tienen ustedes en las regiones respecto a las normas del gobierno central porque sobre la pandemia está demostrada de que minimizamos la pandemia con la mascarilla y con el distanciamiento y en más de una vez en diferentes focus group análisis teórico práctico experimental decíamos de que en las regiones del Perú hay más espacio para que las regiones podrían tener cierto grado de iniciativas propias y particularidades como por ejemplo qué hacer con los jóvenes que terminan este año secundaria los jóvenes que terminan este año los institutos los CEPRO sabemos que el esfuerzo grande por la teleeducación no está acompañada de la cobertura tecnológica de los operadores del mismo estado entonces a partir de ahí no sé si en vuestro despacho o en la región han considerado ver los espacios para priorizar la complementación de la teleeducación con la con el intercambio que merecen los jóvenes de quinto de media los que están por terminar ellos ya se incorporan a otros niveles el año siguiente y deberían en lo que queda del año recibir un refuerzo vivencial de sus maestros a quienes saludamos de aquí a todos los profesores de la región un refuerzo vivencial de todas sus autoridades porque la comunicación y el ser humano es un ser humano vivencial necesita vivir su comunicación sentir su comunicación y abrirse a los sentidos entonces por ahí va mi comentario va mi pregunta o cuál es su visión de usted al respecto porque si a todos seguimos educándolos de una misma manera con las dificultades tecnológicas va a ser un saldo que está por verse del calmo le animo a usted Magister Wilber por lo que la vida nos ha educado la vida nos ha desarrollado pensar en esos jóvenes que están listos para salir su comentario por favor muchísimas gracias doctor Wilson ciertamente la educación es la base del desarrollo de las sociedades y este año es un año muy difícil tenemos muchas limitaciones como lo he dicho en un principio no tenemos acceso a muchos instrumentos sin embargo los maestros por lo menos en las zonas rurales están interactuando a través de diferentes herramientas tecnológicas para dar el servicio educativo a través de plataformas clases interactivas pero no es suficiente también hay ONGs que están brindando refuerzos escolares a través de plataformas virtuales pero que lastimosamente no alcanzan a todos nuestros estudiantes en las mismas ciudades por ejemplo en la ciudad de Abancay o Andahuaylas que uno creería que todos los chicos pueden acceder al servicio de internet no tienen porque son familias pobres que por ejemplo ni siquiera tienen una televisión entonces menos van a tener para un servicio de internet ellos están limitados es una pena realmente cuánta cuál es la brecha entre los diferentes entre las diferentes regiones de Perú en ese sentido nosotros tenemos muchas carencias estamos sacando una directiva para que las instituciones educativas por ejemplo especialmente secundarias presten las laptops que lo tienen en las instituciones educativas a los estudiantes con cargo a ser devueltos entonces los directores a veces tenemos o tienen miedo de prestar estas herramientas a los chicos porque estos a veces no devuelven yo creo que si se hace un buen acuerdo se informa adecuadamente podemos ahí tener una atención adecuada a esos jóvenes y niños pero para ello también necesitamos ir cerrando brechas hubiera sido interesante por ejemplo que se dote a todos los estudiantes con las tablets lastimosamente ustedes saben se ha caído esto y estamos esperando que llegue hay otra buena parte que el gobierno regional también está buscando la forma de implementar a todos los estudiantes con tablets de tal forma que podamos desarrollar actividades educativas de interacción con ellos en ese sentido ahora en cuanto a iniciativas regionales los maestros y la dirección regional está haciendo esfuerzos por promover por ejemplo a través de actividades de emergencia llegar a todos los estudiantes muestra de ellos con estas fichas que son propias de la región que están contextualizadas y responden a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes bien alguien más de la mesa por favor tiene alguna intervención algún comentario doctor Christopher o o Carlos en fin los que están en la mesa Rómulo buenas tardes o buenas tardes felicitando también al director Wilker por el gran trabajo que viene realizando el director de educación más bien le quería consultar si es que de repente ha podido tocar las puertas del sector privado justamente para conseguir algún tipo de donación porque a veces de repente las cámaras de comercio dentro de sus redes pueden tener justamente estos programas de responsabilidad social que podrían ayudarle a digamos sobre todo a la educación ¿no? porque hemos visto en estas dos realidades que si no formamos líderes no nos capacitamos vamos a ir creciendo de manera desorientada entonces y esto es lo que justamente debemos promover para a futuro formar personas que tengan valores muestras de apoyo y sobre todo que tengan capacidad de gestión sí bueno estamos estamos en coordinación por ejemplo le cuento que estamos en coordinación con Waki con la empresa Waki Waki del señor Karim Rifai que nos está poniendo en contacto con el señor Roque Benavides para que podamos instalar intranet en las comunidades por lo menos en las comunidades altoandinas donde hay una explotación minera entonces hay un compromiso de esta empresa del señor Roque Benavides para poder invertir y poder instalar estas intranet que estén al servicio de los estudiantes de esas zonas altoandinas entonces creo que ahí hay un compromiso ya también las otras mineras están instalando antenas de televisión de radio para que el servicio de aprendizaje en casa llegue a los estudiantes se están haciendo coordinaciones trabajos convenios pero creo que dada la envergadura del trabajo que hay que desarrollar no estamos llegando todavía a todos y eso es algo que nos preocupa y estamos juntamente con el gobernador regional buscando esa inversión y ese trabajo conjunto del sector público y privado bien muchísimas gracias magister por acompañarnos esta tarde magister bilberarias por comentarnos cuál es la realidad de la educación valoramos lo reitero una vez más el esfuerzo que están haciendo los profesores desde luego su despacho su equipo usted ha mencionado de este esfuerzo de las antenas del material de refuerzo todo esto es valioso y sigamos sin bajar la guardia la esperanza está en lo que ustedes están haciendo o sea lo que se está formando hoy los niños de hoy serán quienes le den sostenibilidad a nuestro país y que de aquí a 15 20 años 30 años no vivan lo que hoy estamos nosotros enfrentando crisis diversas crisis alguna de ellas obviamente que es un tema complicado como el COVID-19 es un enemigo invisible pero las otras crisis sí es responsabilidad de los ciudadanos o sea nosotros hemos estado creciendo una fantasía que el Perú estábamos creciendo estábamos avanzando nosotros lo hemos dicho siempre como ya le comenté nuestras visitas a los campos en la diferencia a los diferentes caseríos poblaciones comunidades y llegamos allí y encontramos cómo realmente está la educación cómo está la posta médica cómo está el desarrollo económico local pero siempre nos contestaban estamos avanzando y todo está controlado y claro controlado para algunos en algunos espacios y en algunos intereses pero no no así para la población entonces el trabajo que ustedes estén haciendo y que están haciendo no bajar la guardia aquí tiene usted una ventana abierta director y hay un equipo aquí de profesionales voluntarios comprometidos con nuestro país cada uno con sus especialidades Carlos Mendoza está en Estados Unidos pero nos acompaña todos los sábados está aquí escuchando ayudándonos canalizando el programa que estamos estructurando de alfabetización digital lo haremos a conocer próximamente ya le haremos partícipe estamos preocupados y queremos ser aliados no queremos ir por separado porque es un tema una tarea que nos corresponde ir juntos el Estado la organización de la sociedad civil y de la academia es el brazo elemental o sea si no es como tener digamos tener el carro en la puerta pero si no tienes la llave y no sabes manejar de poco o te sirve o quizás muchas veces hasta de nada entonces tener riqueza en el Perú y no saber explotarlo no saber canalizarlo y para canalizarlo hay que saber manejarlo hay que saber trabajarlo hay que darle valor agregado hay que dignificar la cultura el valor que tiene nuestra comunidad nuestro pueblo nuestra historia y nuestro presente va a ser el que determine nuestro mañana depende de nuestro accionar de hoy lo de ayer ya es verdad que ya pasó hoy tenemos nosotros la responsabilidad de hacer que mañana sea diferente así que pues agradecido director y bueno sus palabras finales en esta oportunidad que nos visita reitero esperamos contar en otras ocasiones con su intervención agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me han dado para hacer conocer las acciones que venimos desarrollando en la región Apurímac lo que usted dice es cierto hay que darles la mejor y la mayor atención en ese sentido nuestro esfuerzo nuestro trabajo va bien dirigido hacia ellos quiero aprovechar también la oportunidad para saludar al magisterio purimeño y peruano que viene haciendo una serie de esfuerzos por responder adecuadamente a las necesidades de nuestros estudiantes agradecerles por todo esto también hacer un llamado a la población oprimeña para que tome las medidas que correspondan para evitar la propagación de esta pandemia nosotros estamos actualmente prácticamente en el auge de la pandemia recién estamos sintiendo la pegada de esta pandemia que nos está golpeando con fuerza y creo que nos está haciendo ver la realidad cruda de esta enfermedad en ese sentido el llamado para que evitemos exponernos evitemos estar realizando acciones que no que no son adecuadas y que propagan la enfermedad entonces en ese sentido mi agradecimiento y muchísimas gracias por esta oportunidad muchas gracias director muy amable bueno un saludo a la licenciada Cris Galvez Ávila ella es profesora y está en sala y a su vez es presidenta del parque industrial en Pachacuti en el Callao gracias Cris por acompañarnos bien vamos a continuar debo dar cuenta que estamos tratando y el ingeniero también el ingeniero Gerardo Segovia también está que llama al celular y está tratando de conectarse por una llamada telefónica tiene problemas en el lugar donde se encuentra para la conectividad con el internet lo entendemos perfectamente que hay muchos lugares donde se complica conectarnos se cae la señal y en otros casos este a veces no solo se cae la señal de la internet también se cae a veces la señal de la de la misma llamada telefónica y entonces ahí están las dificultades pero bueno sigamos para adelante quiero compartir con ustedes rápidamente algunos datos de Apurímac para ojalá mientras se logre la conectividad de algunos de los invitados todavía no veo ninguno de los alcaldes o quizás estarán ocupados en el trabajo que corresponde a la salud por el tema de la pandemia pero bueno en fin ¿cómo va Apurímac? Apurímac en posición de las regiones en su crecimiento económico en el 2019 ha ocupado del tercer lugar o sea es un indicador favorable en el tema de avances Apurímac ha ido obviamente mejorando posiciones obviamente los dos últimos el 2018 el 2018 y el 2019 ha mejorado sustancialmente su crecimiento económico lo muestran las cifras estamos en todo caso voy a compartir con ustedes para facilitar observar juntos ahora vamos a compartir con ustedes ahí está lo que he mencionado en el tercer lugar y el crecimiento que ha ido en estos dos últimos años en cuanto a al crecimiento económico y en cuanto a la competitividad está en el punto en el puesto número 16 no está en lo último tampoco está en lo óptico en lo óptimo pero no deja de ser importante seguramente trabajan para ser mejores en cuanto a la informalidad sí ocupa un tercer lugar en la informalidad hay un tema por trabajar y hay que acompañar ahí los gobiernos locales es una tarea compartida en realidad la gerencia de desarrollo económico regional con la gerencia de los desarrollos económicos de las municipalidades deben aunar esfuerzos un gran problema es que a veces se trabaja un poco separado cada una de sus actividades y allí es donde hay problemas desde luego Apurima con sus siete provincias y sus 80 distritos es una región que está reitero en vías de desarrollo económicamente interesante los ha golpeado el COVID los está golpeando pero no tanto como algunas regiones tienen 127 fallecidos al día de ayer imagino que han tomado algunas medidas que son también duras hay que recordar que Apurima viene de la cultura chanca donde se desarrolló obviamente una serie de enfrentamientos en la lucha contra los incas en fin tiene toda una historia muy rica y con un presupuesto asignado para este año no muy alto comparación a la región anterior que vimos que era más de 5 mil millones a Apurima tiene en este año 2 mil 268 millones de soles asignados por el gobierno central por el MEF para el desarrollo de sus proyectos y sus programas cuánto se ha gastado o se esté gastando no tengo los indicadores a la mano pero indudablemente por lo que hemos visto la primera cifra del 2019 creemos que están yendo bien pero además hay ahí varios proyectos relevantes que están en curso en materia de inversión pública está en el puesto 5 en materia de crecimiento per cápita está en el puesto 10 en el tema salud está en el puesto 15 en el tema de educación está en el puesto 19 desde luego ya nos explicó el director las dificultades que hay por la misma geografía y claro se requiere de una apuesta mayor yo he trabajado allí en esta zona de Pacucha Apurima este varias otras lugares por Chincheros y otros distritos que ya no recuerdo bien ahora por Abancay muchas veces cogía la moto para ir a las comunidades y estoy hablando de los años 85 86 donde me tocó quedarme 22 días por un paro armado donde no se podía ingresar ni salir ningún tipo de vehículos tampoco vuelos porque en esa época se tenía vuelos de Aero Perú a esta a esta a esta región uno llegaba a Andahuaylas me tocó vivir y luego regresar después de algunos años y volver a ver y encontré que en realidad en algunas comunidades no se había evolucionado mucho en cuanto a la atención de sus requerimientos en materia de salud en materia de infraestructura para la educación valoro mucho el esfuerzo que estén haciendo el acceso al crédito está en el puesto 17 en el acceso al agua y desagüe está en el punto 14 mejor que Cajamarca obviamente en materia del internet móvil está en el puesto 21 hay dificultades justamente es lo que hablábamos tienen dificultades para para acceder a los servicios de comunicación en cuanto a la desnutrición está en el puesto 16 y en el tema de la anemia está en el puesto 17 en materia de servicios básicos en los colegios en los tres servicios básicos está en el puesto 15 y en el tema de acceso al internet a los colegios está en el puesto 10 interesante o sea al margen de la dificultad es justo lo que hablaba el director de las antenas de estar ahí haciendo gestiones parte en realidad no se puede esperar solo del gobierno central hay algunos temas que ciertamente se tiene que hacer de su parte en cuanto a gestión bueno he querido compartir esos datos para que los que están en mesa y quienes nos están siguiendo entendamos que no vamos a quedarnos en un resurge escucha que vamos a tener una segunda una tercera vuelta y a fin de este año Dios mediante publicaremos el primer volumen de resurge escucha habiendo terminado de escuchar a todas a los voceros a las autoridades de todas las regiones del país confiamos en lograrlo al margen de las dificultades que hay para comunicar bueno quiero dejar abierto las intervenciones a la mesa por favor tus comentarios buenas tardes para los amigos definitivamente estamos viviendo unos momentos difíciles pero como lo menciono todos los sábados una de las cosas que caracteriza al peruano es ese empuje esa garra para poder tomar decisiones a pesar que las circunstancias sean difíciles para mí ver las noticias de verdad que me genera una pena en el tema político lo que está pasando y la pregunta que yo me hago es qué hacer seguimos criticando el gobierno seguimos criticando de de la situación en la que nos encontramos o empezamos a buscar el mejor camino yo lo vengo diciendo desde el inicio de esta esta sesión Rómulo y en conversaciones contigo y el ingeniero Cachay una clave importante es la adaptación la adaptación y la búsqueda de socios estratégicos que nos permitan poder buscar los recursos y nos permitan poder buscar los clientes escuchaba al director y de verdad que me me llevaba una reflexión ya han pasado los años desde que dejé Perú y esa misma situación lo escuchaba hace más de 14 años y aún sigue entonces una vez más como todos los sábados yo me comprometo a través de Resurge Perú y la Secretaría Técnica para poder buscar la mejor manera así como lo mencioné antes poder buscar a través de ese Instituto Agropecuario la mejor plataforma para canalizar la información poder conversar con usted a través de Rómulo la institución para buscar el mejor camino de que sea efectivo ese proyecto que tienen del internet de la extensión del servicio a las zonas autoridades cuente con nosotros que buscaremos el mejor camino y los mejores socios para poder cumplir con los objetivos muchas gracias bien ¿alguna otra intervención? vamos vamos a ir cerrando estamos ya digamos en la recta final y me gustaría si tienen algunas otras intervenciones para comentar bueno en todo caso vamos a hacer una conclusión y decir que mientras más difícil se torne los días que probablemente va a ser así por la misma por el mismo estrés político en cuanto primero por esta decisión de llevar a agenda el tema de la vacancia si se da o no a través del congreso de la república del presidente de la república es un estrés que desde luego nos tiene a todos los peruanos por cuanto lo que buscamos es cómo salir cómo salir de este entrampamiento político por falta de entenderse y comunicar mejor cómo salir de esta crisis económica que se está agudizando y cómo salir realmente de esta crisis sanitaria que nos sigue afectando a ello se suma el inicio ya de las campañas electorales la campaña rumbo a las elecciones generales en abril próximo 2021 de manera que tenemos aquí un reto amigos de la mesa amigos que nos siguen por las redes tenemos un reto el reto número uno es tener la sensatez y emitir la opinión por todos los medios que estén a nuestro alcance dediquen unos minutos de su tiempo además de estar aquí en el programa de compartir con sus amigos en sus redes ya sea las redes sociales o sus correos electrónicos compartan un mensaje de sensatez y de llamada a la cordura y de llamada a la responsabilidad la única forma que tenemos es que hagamos la réplica cada uno de nosotros no esperemos que lo hagan otros porque esos otros probablemente están esperando que igual que lo hagan otros entonces todo el mundo vive esperando que alguien lo haga y ese alguien muchas veces lo hace con intenciones mayormente lo que hemos visto con intenciones muy propias de los propios intereses que no necesariamente se ve reflejado en la realidad del país que aun cuando nuestra voz esté gritando por los cuatro vientos solo no lo podré con ustedes acompañados si podemos por eso repliquen reenvíen sus mensajes los videos articulen a otras personas a los equipos de trabajo al colectivo hagamos una fuerza créanme que el cambio no lo da a las multitudes las multitudes pueden muchas veces ser guiadas de acuerdo a corrientes que se generan en la sociedad y la corriente que nosotros estamos tratando de impulsar desde Resurge Perú y este programa de Resurge Escucha es de escuchar a las mujeres y hombres desde los lugares más alejados de nuestra patria y por eso es que cada sábado tratamos de escucharlo lo digo con toda verdad dedico días enteros a buscar de conectarme con los dirigentes y con las autoridades y no es fácil o no contestan o no funciona el correo o confirman y no llegan algunos porque seguramente se les presenta imprevisto otros porque probablemente dicen si salgo a las comunicaciones a los medios yo no sé qué me van a preguntar y podría tener temor de participar y lo otro es que tienen cosas no claras aquella persona que hace las cosas digamos irregulares trata de huir de aquello que se llama comunicaciones difusión porque piensa que van a vivir largo plazo en sus enriedos en sus formas de gobernar o de administrar y lo que nosotros hay que hacer es ese esfuerzo justamente de desenmascarar no con ataques no es nosotros no somos no cumplimos la función de fiscal ni de juez pero sí de comunicar de orientar de informar y de proponer la regla número uno es comunicar haga usted un esfuerzo de comunicar para llamar a la cordura para llamar a la participación y para incorporarse a ser parte de la acción del verbo acción no del del que dirán como lo harán quien lo hará cuando lo harán no es hagámoslo hoy nosotros vosotros no es yo porque solo reitero no lo voy a poder es la invocación número la invocación número dos es que en esta semana entrante se termina la jornada de reuniones con cada secretaría técnica una de ellas es la seguridad alimentaria que nos preocupa conversemos con los directores de agroideas de todas las regiones vamos a seguir en esta en esta visión con los de agro rural aunque algunos se excusan que tienen que pedir permiso a Lima algunos sí participan pero trabajemos con los que participan y a través y con ellos articulemos el modelo hacia las cadenas productivas donde justamente con cada experiencia nos lleve a tener indicadores de niveles de producción por ramas productivas por capacidad en volumen la cual nos da lugar a tener la oferta hacia el mercado mercado tenemos tenemos el mercado interno y tenemos mercado externo el problema para nosotros ha sido y sigue siendo el no tener la oferta sostenible la calidad que se requiere en los mercados y desde luego los niveles de competitividad por eso es que la proyección para este año por ejemplo en papa es 40.000 40.000 toneladas a importar el año el año pasado se importó 32.000 toneladas este año va a incrementarse de acuerdo a los indicadores que tenemos importamos leche importamos trigo importamos cebada importamos maíz importamos hasta condimentos entonces en que momento vamos a pasar de ser importadores y consumidores solamente a tener productos con valor agregado donde genera más empleo y más divisas para la economía nacional es este el tema que hay que trabajar desde seguridad alimentaria que muy bien liderado y una hoja de ruta interesante por el ingeniero por el ingeniero Luis Alberto Villavicencio y su equipo pero la Secretaría de Estrategias y Operaciones por el doctor Christopher Peña Moreno va articulando y en esta semana entrante ya vamos a tener una hoja de ruta nacional articulado a las otras secretarías articulando allí a la Secretaría de Educación y Tecnología yo ya les decía que tenemos que lanzar una meta para anunciar en los próximos días de cuántos miles de peruanos vamos a desarrollar en el primer módulo de digitalización alfabetización digital definiendo bien el tema de la alfabetización emprendedora en la que incluirá el sistema financiero digital la incorporación de algunas tecnologías como el blockchain para el tema de la trazabilidad en la producción de algunas líneas de producción agrícola y también industrial todo eso forma parte de las tecnologías que lo está viendo el economista Carlos Mendoza y segura y otros y otros componentes que ya daremos a conocer y desde luego incorpora a la Secretaría de reactivación económica una de las secretarías bastante de mucho trabajo porque tiene que ver con un gran problema que el Perú enfrenta es la informalidad si antes de la pandemia teníamos 78,3% de informalidad a nivel del país algunas regiones con más del 90% o con el caso de Huancabelica y seguido por Cajamarca en materia de informalidad esta informalidad no ha ayudado ni ayuda ni ayudará entonces se necesita entrar a un proceso de formalización hay más de 6 millones cerca de 7 millones de emprendedores informales según produce cómo lograr su formalización no es dándole más látigo ni excluyéndolo es encontrando los mecanismos para formalizar desde luego hemos hecho algunas sugerencias que para esto se requiere de un sinceramiento tributario un sinceramiento financiero y se requiere de trabajar rápidamente con la oficina que ve el gobierno digital dentro de la presidencia el Consejo de Ministros con CITEC Consejo Nacional de la Competitividad y otros de ver este tema de generar la ventanilla única online para la formalización donde el emprendedor en cualquier horario de las 24 horas pueda ingresar y formalizarse por su celular o por cualquier otro medio una computadora una laptop pero formalizarse cumpliendo ciertos requisitos que se establezca pero claro simplificando procesos evitando sobrecostos evitando mucha burocracia simplificar y eso se acompaña con el tema de la productividad y la competitividad la que quiere decir que se debe acompañar a estos que se formalizan y aún a los que ya estaban formales acompañar con programas que facilite justamente la parte tecnológica tanto en conocimiento como en maquinaria y equipo hay que hacer innovación y probablemente en algunos sectores se tendrá que definir una nueva matriz productiva no debemos de ser tercos en algunas cosas debemos de ser sensatos debemos de evaluar el comportamiento mundial en cuanto a mercado y en cuanto a competitividad en productos no debemos de seguir exportando materias primas y volviendo a importar en productos terminados obviamente con costos muy elevados beneficiando a economías y aquellos que nos compran a precios muchas veces baratos nuestras materias primas entonces es el tema de la productividad y competitividad pero es el tema del mercado las 2620 instituciones del estado deberían de comprometerse de una vez por todas hacer una muestra real cada municipio cada gobierno regional cada universidad pública cada institución cada ministerio es decir me comprometo públicamente que para reactivar la economía de nuestro país vamos a dar prioridad en comprar producto local que se empiece a comprar al vecino al de la provincia al de la región y si no hay convocar a nivel nacional y si no lo hay que serán pocas las cosas que no se puedan proveer estoy hablando en elementos básicos se pueda ir al mundo internacional si no tienen la calidad para eso es el acompañamiento técnico para dar justamente asistencia a aquellos que han hecho registro para formalizarse y que seguramente se le podría dar periodos de gracia incluso para que puedan justamente emprender y tener una sostenibilidad con un acompañamiento en gestión y en producción y eso daría seguridad de tener productos justamente con estándares de calidad y certificaciones de tal manera que no sea un problema para ingresar al mercado local o al mercado internacional y a ello hay que acompañarle con la bolsa de productos con el plan de internacionalización plan que hay que enseñarle a nuestros emprendedores que es lo que quiere el mercado europeo el mercado asiático el mercado americano el mercado andino cómo llegar a ellos culturas de compra manejo de negociación en finanzas manejo de negociación en cooperación en alianzas estratégicas todo eso es parte del acompañamiento que se debe y se tiene que dar a nuestros líderes locales comunales comunidades nativas a los centros poblados a los distritos a ellos y a los alcaldes que no se corran y si se corren las organizaciones de la sociedad civil deben continuar y no viéndolo como enemigo al alcalde no porque probablemente conozco muchos casos el problema de su desconocimiento el problema muchas veces de su informalidad le hace correr de escuchar a gente con un poquito más de conocimiento tiene temor que pueda realmente ponerle algunas condiciones que le termine afectando y en algunos casos los asesores que han ganado la plata y se han escapado y se han ido lo han dejado al alcalde y el alcalde está procesado o está en la cárcel y algunas veces les ha costado la vida porque el alcalde firmó entonces llamen a los profesionales de su lugar al que lo conocen de la zona tratemos de fortalecer la gente del lugar porque ellos conocen ellos tienen la cultura ellos tienen realmente el conocimiento no solo de la zona sino también de los comportamientos y el otro aspecto es el tema financiero si hay que acompañarlo en el tema financiero no podemos seguir dando chance realmente a que las instituciones sigan cobrando tan altas tasas de interés a nuestros emprendedores y la verdad es que nuestros emprendedores estamos empeñados hipotecados de por vida puede ser así creo que este acompañamiento que está haciendo por ejemplo el ingeniero Luis a los agricultores a las cooperativas a los gremios en el alto mayo es un modelo que hay que replicarlo en el resto de las regiones en el resto de los lugares acompañarlos pero eso forma parte de la reactivación económica y desde luego hemos incorporado dos secretarías más que están en proceso de consolidación una de ellas está referido a la descentralización y la sostenibilidad de las instituciones y con ello la gobernanza estamos trabajando hemos hecho el primer borrador estamos haciendo el primer ensayo de cómo trabajar de cómo encontrar los voceros de cómo reforzar nuestra plataforma de comunicaciones yo creo que próximamente nos verán en medios televisivos locales este modelo este programa pero no lo voy a hacer probablemente yo lo vamos a hacer con usted con usted que está en en Candarabe en Tacna o que está en Hilabe en Puno o que está en Majes en Arequipa o que está en Chigripe en Cajamarca en Chota o que está en Nauta Loreto o que está de repente en Amarilis en Guánuco etcétera Guantayacucho etcétera puede estar en cualquier lado y desde ahí podemos hacer una transmisión modelo donde usted pueda convocar al dirigente comunal al dirigente de la zona que usted lo conoce y lo ve y puedan conversar y difundir y enlazarlo con nuestra red y entonces el Perú se va a ir enterando que esta red de Resurge Perú es una red un colectivo con visión y con valores y con principios y que tiene muy claro el trabajo que hacer para el Perú que queremos tener un Perú potente competitivo que su riqueza se revierta en sus ciudadanos y la otra secretaría es la referido al bienestar y a la acción social vamos a echar a andar un primer programa que se llama La mano que ayuda estamos definiendo allí con su coordinadora con la arquitecta Madú a qué sectores y qué acciones vamos a hacer no es que vamos a empezar ya hemos venido trabajando con el tema de niños en estado de vulnerabilidad vulnerable hemos desarrollado tareas en la zona más pobre de Huancabelica en el distrito más pobre en la región Ancash bajo el Huascarán hemos desarrollado en las zonas más alejadas en Loreto en cerca de la frontera de Colombia y lo vamos a seguir ampliando pero vamos a ver un poco más el horizonte un poco más grande porque hoy nos acompañan líderes emprendedores en varios países del mundo que nos siguen y que yo he estado con ellos visitándolos en Austria con Maribel en Italia en España que tenemos una coordinadora potente allí a Brecy Arana en Suiza en Estados Unidos en Costa Rica en fin en diferentes países estamos ya instalados y vamos a hacer que esta cadena de donde se encuentra un peruano levantando una bandera independientemente del país que esté hoy Carlos en los Estados Unidos que está armando toda una red allá fuerte y potente de donde estemos todos tengamos una voz puedes estar en el oriente o en el occidente en el norte o en cualquier otra parte del mundo en cualquier extremo del mundo pero que no desvíen su mirada a este mapa tan rico a este mapa que es nuestro Perú a este color que es la roja y blanca que es nuestra bandera nuestro símbolo patrio que sí podemos salir adelante yo les agradezco esta tarde muy de veras los agradezco por acompañarnos y les felicito por no bajar la guardia porque sépan una cosa muchos han caminado conmigo en algún momento con mucho aliento con mucho con mucho brío y se han ido quedando en el camino no son mala gente son mis amigos no tengo ninguna bronca con ellos pero no tienten el cumplimiento al compromiso de lo dicho y lo dicho es cuando nace de acá el corazón cuando este corazón y esta cabeza en concordancia dice asume la responsabilidad y esta boca habla y dice voy a trabajar por el Perú entonces hay que hacerlo en hechos porque dichos sobran en hechos y esos hechos se empieza a trabajar con estrategias y con personas muchos corren en la cancha no todos hacen gol en una partida de maratón todos por un objetivo de ser ganador no todos llegan en el primer puesto y aquí no buscamos que alguien llegue en primer puesto buscamos que el Perú llegue a ocuparse en la línea de los países del primer mundo cuando no sé 5 años 10 años 15 años pero tenemos que llegar esa es la visión que me acompaña y como valorando desde nuestro campo de nuestras zonas más alejadas por eso decimos que la reactivación del Perú pasa por escuchar del campo a la ciudad y desde aquí nuestras palabras de aliento a cada una de ustedes mujeres y hombres sigamos para adelante por hoy doy por terminado el programa muchísimas gracias gracias Lucy gracias a todo el equipo que están en la mesa y gracias a Roger que ya me alcanzó hace un instante la otra publicación el otro boletín ya no solo hablamos por las cámaras ya hablamos con boletines esto va para más y estoy seguro que la próxima semana el próximo sábado les alcanzaré alguna otra información de los avances que se darán en esta semana entramos va a ser otra semana de avances y lo hacemos juntos con ustedes muchas gracias muchas gracias mujeres y hombres hermanas y hermanos amigas y amigos de nuestro país de resurge escucha de resurge Perú de Compime Internacional y gracias a la plataforma de Pymes Perú Gracias muy amable